La cuarta edición del triatlón de Mérida se llevó a cabo el domingo 5 de febrero, partiendo del puerto de progreso y con meta en el remate de paseo de Montejo. En punto de las 8 de la mañana, la categoría Elite salió al agua para arrancar el triatlón de Mérida 2017 y una hora con 16 minutos después, Irving Pérez se convirtió en bicampeón del evento. En la rama femenil de la categoría Elite, Cecilia Pérez, con un tiempo total de 1 hora 26 minutos y 32 segundos, se llevó al primer lugar por tercer año consecutivo en Mérida. El estudiante en derecho Daniel Coral Muñoz compitió junto con los de la élite y registrando 1 hora 22 minutos y 40 segundos hasta la meta, fue el mejor yucateco del triatlón de Mérida como en los dos años anteriores. Estamos en el remate de paseo de Montejo donde acaba de concluir la cuarta edición del triatlón de Mérida 2017. Nos encontramos con el estudiante de la Facultad de Derecho Daniel Coral. Daniel Coral, ¿cómo te fue el día de hoy? Hola, buenas. Bueno, primero que nada agradeciendo que pues logramos acabar este triatlón sanos porque fue algo bastante complicado, bastante exigente lo que fue la natación y la bicicleta. Ya en la carrera pues lo que pudimos, entonces pues me siento satisfecho con el resultado y con la mejora de la marca que tuvimos con respecto al año anterior. ¿Qué es lo que sigue para los siguientes triatlones? Está comenzado la temporada, ¿cuál es el próximo triatlón en el que te podremos encontrar? Bueno, el 26 de febrero me van a encontrar en el triatlón de La Habana que va a servir de preparación rumbo a la Universidad Nacional 2017. Esperemos traer buenos resultados en este evento internacional, que pues bueno, vamos por fogueo. Ok, es la primera vez que compites en la categoría élite en Yucatán. ¿Cómo lo sentiste? Aquí en el triatlón de Mérida, primera vez que me atrevo a meterme a la categoría élite, conseguimos el aval con triatlones anteriores y pues acreditando la marca de carrera y pues bastante satisfecho con el resultado ya que pues dimos batalla. Reflejo Universitario felicita a Daniel Coral por abrir el año con tan buena participación, pero sobre todo por convertirse en preseleccionado nacional en duatlón olímpico. Le deseamos el mejor de los éxitos. Le deseamos el mejor de los éxitos.